Una historia escrita por Janice Moon Janice Moon Como de Moonlight Janice Moon, ya no nos molesto más, ahora sí Capítulo 5 Chicos y chicas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, Dios me los bendiga, les den mucha salud, mucha prosperidad y sean muy felices como la ven Capítulo 5 Al día siguiente, Terry pasa por Candy a su departamento para ir a la entrega de reconocimientos Casi se le cae la quijada al ver a Candy Poco faltó para que la lengua le cayera al suelo Candy traía un vestido verde que hacía que sus ojos verdes resaltaran aún más Se le veían las piquitas de su escote Su espalda también estaba salpicada de piquitas El vestido era pegado al cuerpo Corte sirena que Candy lucía perfectamente su escultura al cuerpo Ella era hermosa Y no solo físicamente Por el lado que la buscara Candy era perfecta Te ves Se quedó sin palabras Candy Tú también te ves guapísimo Lo sé Responde Terry Terry, antes de irnos Dime cuál es tu relación con Susana Yo no quiero problemas ¿Qué es lo que piensas? Dime Pregunta Terry Bueno Según por lo que he escuchado Ella te salvó de que te cayeran unas luces Y esas luces le cayeron a ella amputándole la pierna Y ahora Ella se aprovecha de eso para obligarte a tener una relación formal Su madre quiere que te cases con su hija Utilizando el chantaje Haciendo que tú tengas una especie de sentimiento de culpa Exacto Candy Así es como lo dices Y al principio pensé que Yo tenía una especie de deuda de vida Pero la gente que me rodea dice que no es así Tú piensas sobre esto Candy ¿Qué piensas sobre esto Candy? Pues lo mismo Que no estás obligado a casarte con ella No tiene caso un matrimonio sin amor Se supone que los hijos son el producto del amor de dos personas La unión de dos personas sin amor es una pérdida de tiempo Al principio como te decía Sí pensé en casarme con ella para pagar mi deuda de vida Pero luego recordé a mi padre Que hizo algo parecido Y siempre juré que no sería como él Te contaré y esto No se lo he contado a nadie Tú eres la primera Espero que sea discreta Sí Terry Lo prometo No diré nada Mi padre es un duque muy importante en Londres Y en un viaje aquí A Estados Unidos Conoció a una joven actriz Eleanor Baker De ese amor nací yo Pero para la corona de mi madre Era un hable bella Y para conservar el ducado Mi padre anuló el matrimonio con mi madre E hizo un acuerdo con una mujer noble Ella Me criaría a mí como su hijo a cambio Ella sería la duquesa Grantchester Así me arrancaron de los brazos de mi madre Y llevaron con esa horrible mujer Esa mujer jamás fue madre para mí Ella me maltrataba Me golpeaba Me humillaba Me encerraba Incluso una vez quiso aprovecharse de mí Dijo que yo me estaba poniendo guapo Que si yo quería jugar a los esposos con ella Qué mujer tan horrible Porque era así contigo Tú no tenías la culpa de nada Eras solo un niño inocente Y Candy comienza a acariciarle el pelo a Terry Él se molesta Y poniéndose de pie dice No me gusta que me tengas lástima No Terry, te equivocas Yo no siento lástima Yo Lo que sentí fue ternura Te imaginé de niño Seguramente eras hermoso Ay Aún soy hermoso Y egocéntrico Por lo que veo Dice Candy sonriendo Terry continúa su relato Una vez cuando tenía 15 años Viajé a New York Para buscar a mi madre Eleanor Pero ella me rechazó Me envió de vuelta con mi padre Argumentando que era lo mejor para todos Fue allí Cuando a Terry le salió una lágrima Esa vez Candy lo abraza Le vuelve a acariciar el cabello Te dije que no me gusta Que me tengan lástima Te equivocas Terry Lo que siento es cariño por ti Y si te toco tu cabello Es porque me gusta mucho Y lo miré con ternura Terry continúa toda mi frustración La esquita en el colegio San Pablo Era un chico rebelde y grosero Todos me tenían miedo Decían que yo era un delincuente Ni siquiera La iglesia respeté Así que un día me harté de todo Y escapé Y me vine aquí A Europa Y logré que me dieran una oportunidad En el teatro Y lo conseguí Primeros secundarios Después coprotagonistas Hice al rey Guillermo Y después me dieron El papel principal de Romeo Así fue como La mayoría me conoció Una chica me dijo Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Y La mayoría me conoció Y me llevó A la cumbre del éxito Ese día La chica gritó Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Y Yo tenía la luz apagada ¿Cómo la ves? Susana tenía el papel De Julieta En la escena Julieta y Romeo Se besaban Ella no fue profesional Confundió los besos Actuados con amor Y pensó Que se había enamorado de mí Y me lo dijo Pero yo le dije Que yo no sentía amor por ella Ella lloró mucho por eso Después de unas semanas Antes del estreno Las luces se soltaron E iban a caer sobre mí Pero ella me empujó Evitó que cayeran a mí Pero le cayeron a ella Amputándole la pierna Con lo del accidente El papel se lo dieron A Karen Klein En fin Candy Tú y yo No somos muy diferentes De alguna manera Los dos últimos huérfanos Somos huérfanos Y los dos nos rebelamos Tú al estudiar enfermería Y yo al ser actor Buscamos nuestro propio camino Lo bueno es que las cosas malas Ya están pasando Ahora hay que mirar Hacia adelante Por cierto Yo conocí a Karen En Florida Porque cuando trabajaba En el hospital De Santa Juana En Chicago Me enviaron Con el tío de Karen A entregar unos papeles Y ella Le encantó El servicio que hice Que Me secuestro No quería que me fuera Y tuve que escapar Por la ventana Esto último Terry No le puso mucha atención A Candy Pues ella Movió el cabello Y salió Un olor a flores Que le hizo suspirar Candy se agacha Y él ve el escote De Candy Y él no puede evitar Tener una erección Ella Era tan hermosa Que le hubiera gustado Tomarla allí mismo Pero él tenía claro Que Candy No era como Las otras chicas Candy ni siquiera Era fan Ella jamás había Ido a una obra de él Y jamás lo miró Como las otras enfermeras Con cara de picardía Que solamente Miraban el paquete De guamib Candy era distinta Y le gusta muchísimo Y quería pasar Mucho tiempo con ella Terry no me has respondido La pregunta ¿Cuál es tu relación Con Susana? Ya te dije Que no quiero problemas Insistía Candy Solo la apoyaré Económicamente En sus gastos médicos Pero jamás Seré su novio Ni me casaré con ella ¿Por qué no? Porque no la amo Nace decir que la quiero Y ella lo sabe Porque yo se lo dije Unos días antes Del accidente Además estoy enamorado De otra Por lo tanto Ella solo es una persona De la cual estoy agradecido Por lo que hizo por mí Terry Hay médicos Bomberos Soldados Policías Y marinos Entre muchos héroes Anónimos Que me han salvado vidas Han salvado vidas Y no por eso El salvado Está endeudado Económicamente Ni de ninguna forma Con su salvador Si tienes razón Pero de alguna manera Siento que debía hacerlo Candy en sus adentros Piensa que quizás Es por cuestión de honor Y la educación Que le dieron Está bien Ya que no tienes novia Ni compromiso Me siento más tranquila De salir contigo Dice Candy Haciendo a un lado El comentario De Terry Que estaba enamorado De otra Terry trae Otro auto Más grande Y con cortinas En las ventanas Candy pregunta ¿Para qué son Las cortinas? Son por las fans Que tengo Que se acercan Al carrito A gritar Candy se sorprende Al ver que efectivamente Muchas chicas Están gritando Terrence Te amamos Gritan muchas ¿Cómo la ven? Entran al estacionamiento Y están Los Flash De las cámaras Candy está Impactada De lo fanática Que es la gente Dios mío Ya en el salón Todos voltean A ver a Terry Que llega Con una hermosa chica Tomada del brazo De él Todos los caballeros La miran Con interés He hecho que a Terry No le pasa Desapercibido La presenta Con Robert Y le dice Que ella Ella es mi novia Candy Candy se sorprende Que Terry La presente Como su novia Pero no dice nada Dios mío Y piensa Eres tremendo Terrence Ya me las pagarás Hola señorita Candy Y con todo respeto Usted es la chica Más hermosa del lugar Gracias Varias actrices Del teatro Miran a Candy Con desprecio Pues todas Andan tras Los huesitos De Terry Otras quieren El paquete Que tiene Terry De Womit Plus Ustedes entenderán A qué se refiere Hannismore Con el paquete Ella es pícara Y se preguntan De dónde salió Esa chica Nunca la habíamos visto La cara de Terry Resplandecía De felicidad Todos los compañeros Del teatro Estaban sorprendidos Del cambio de Terry Del gesto De amargado Ya no lo tenía Se veía feliz Con la chica Toda la noche Candy bailaba con Terry Estaba mega feliz No se sentía así Desde que bailó Con Anthony En su presentación Con la familia Honduri Cenaron y brindaron Bailaron Brindaron Toda la noche Se la pasó Muy cómoda Con Terry Y él Todo un Caballero Con ella Finalmente Se acabó la fiesta Y la parejita Se retira Los dos vienen Contentos Y riendo En el auto Llegan al edificio Wallworth Donde vive Candy Y lleva Hasta la puerta De su Departamento Me la pasé Maravilla Gracias por invitarme Dice Candy Terrence Quería entrar Al departamento Para hacerle El amor A Candy Estaba Cachando Como una bandera Porque normalmente Se sucedía Cuando salía Con alguna chica Todas querían dormir Con él Así que pensó Que Candy También se acostaría Con él Pero no fue así Candy No le dio El pase A su departamento Lo despidió Pero antes De que ella Pudiera cerrar La puerta De Terry La tomó Del brazo Y la jaló Hacia dándole Un beso En la boca Candy Intoxa Farse Pero La tenía sujeta De la cintura Una cintura De avispe Así que Le respondió El beso Sentir Los labios De Terry Fue algo Exquisito Se separaba Y ella Le dice Tengo que Cerrar la puerta Sí Está bien Dice Terry Él está satisfecho Y comprueba Que efectivamente Está enamorado De la hermosa Enfermera De los ojos Verdes Turquesa La hermosa Enfermera De los ojos Verdes Turquesa Candy Se deja caer Sobre la cama Y ríe Se baña Y está cantando La cuesta Dormir Y se siente Enamorada De Terry Completamente Enamorada Al día siguiente Candy Se levanta Para Su lunch Y se va A trabajar Una de las enfermeras Dice Mira Eres tú Candy ¿Verdad? ¿De qué me hablas? Mira en el periódico Se ve a Terry Diciendo adiós Con la mano Y con la otra mano Trae agarrada A una joven rubia Eres tú ¿Verdad? Candy El título Del periódico Decía ¿Quién es la chica Que acompaña A Terry A Terry A Terry Será una nueva conquista Será su nuevo platillo De segunda mano Será su Postre ¿Quién será? Esta chica Será una nueva conquista Decía el periódico Candy Diciendo Que no es ella Que esa es otra Que se parece a ella Pero no es Candy Él viene a verte Todos los días No digas que no Te hemos visto con él Solo es un amigo Y nada más Por favor Chicas Sean discretas Por favor Susana Paso una semana La señora Marlowe Toma la decisión De ir a buscar al teatro Es que lo voy a acabar Es que lo voy a hacer Es que Ahí está Es Mejor dicho Impresionante La señora Marlowe Toma la decisión De ir a buscar al teatro Terry Terry La hermana No La madre de Susana Quiere verte Le dice El guardia De la puerta Terry con cara De molestia Suspira Y le contesta Dile que pase La señora Le reclama Porque no ha ido A ver a su hija La pobrecita llora mucho Porque usted no No va Se le olvidó su deuda Sinvergüenza Señora He estado muy ocupado Con la nueva obra De Hamlet Está por estrenarse Y usted tiene la responsabilidad Con mi hija Lo siento Pero Iré Cuanto pueda Derbe la hora Y se va a comer Su lunch Con Candy Con El árbol Del hospital Pero por desgracia Alguien avisó A un reportero Que el actor Terrence iba a visitar A una enfermera Así que El reportero Toma una foto Llegando al hospital Candy se acostumbró A que Terry Coma con ella Todos los días Así que Lo recibe Con una sonrisa Se lleva muy bien Cualquiera Que los viera Pensaría Que tienen años De ser novios Ten ¿Qué es esto? Es un boleto Para el estreno De la obra Hamlet Sería un honor Que fueras a verme Si me encantaría ¿Qué harás hoy En la noche? Nada Dice Candy Me iré directo A mi departamento Si quieres Hoy podemos Empezar las clases De piano Si me encantaría La idea Responde Candy Con una gran sonrisa Se despiden Y Terry Procede Una vez más A darle un tierno beso En los labios Esta vez Candy Se sonroja Y no sabe Si alguien Los ha visto Con una canción No 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 Que No 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 Gracias.